Continuamos. Le cuento que la Universidad Luterana Salvadoreña desarrolló un conversatorio para que estudiantes, docentes y demás participantes conocieran los programas de cooperación que la Unión Europea mantiene con El Salvador y otros países de la región. Además, la representación diplomática pudo intercambiar ideas sobre los principales problemas que se enfrentan en el país y en los que se han comprometido a apoyar con la prevención de la violencia a través del plan El Salvador Seguro, la promoción y desarrollo de las exportaciones, la dinamización de la economía, entre otros. Primero, el tema del desarrollo económico, el tema de la violencia, de la inseguridad, el tema del desempleo de la juventud. Sobre todos estos aspectos, la Unión Europea tiene amplia experiencia. Ellos han pasado también etapas similares a las nuestras, incluso problemas muchísimo más grandes, guerras mundiales que le costaron millones y millones de vidas. Y, por tanto, tienen algo que decir al respecto, algo que proponemos, algo de lo cual podamos aprender. Sí, esa es un poco la idea. La respuesta que deben dar los actores políticos en un país, nacionales y actores de cooperación internacional, como es la Unión Europea y otros, es intentar resolver las causas de esa conflictividad que persiste en el país. Lo que hacemos en la Unión Europea, lo que intentamos hacer en la Unión Europea, muy modestamente, porque nuestro aporte económico tampoco permite resolver el problema de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, es, como decía el embajador Itzo, trabajar regionalmente, porque hay una dimensión regional importante en la inseguridad en América Central, no tanto en El Salvador, mucho más en otros países como Honduras y Guatemala. Gracias.